¡Oiga, Ricardo! ¡El premio, Alejo! ¡A Barranquilla, nos vamos! ¡Jaime, Araujo, Cuello! ¡Y a mi encuentro son! ¡A dos! ¡A Dios me ha de remordimiento y a la conciencia me quiere hablar! ¿Por qué burles los sentimientos de la mujer que me supo amar? ¿Por qué burles los sentimientos de la mujer que me supo amar? Estoy combustido, no hay yo que pensar Yo me siento herido, yo me siento mal Yo me siento herido, yo me siento mal Y estoy tan arrepentido, que hasta me pongo a pensar Que Dios me va a castigar ¿Por qué burles los cariños? Si estoy combustido, no hay yo que pensar Por andar de vivo, hoy me encuentro mal Por andar de vivo, hoy me encuentro mal Hoy me encuentro mal Por andar de vivo ¡Muuh! ¡No! ¿Por qué? ¡Мuuh! ¡Muuh! ¡Muuh! ¡No! ¡Muuh to' A Dios mío yo quisiera hablarle para decirle que me perdone Pero no quiere ni mirarme que voy a hacerle sobras razones Pero no quiere ni mirarme que voy a hacerle sobras razones Y estos son errores que hay en esta vida Los comete el hombre y causan heridas Yo me llamo en el lindo, no más por mis ambiciones Y al recordar sus amores, mi corazón se lastima Y estos son errores que hay en esta vida Los comete el hombre y causan heridas ¿Qué dices? Y estos son errores que hay en esta vida Los comete el hombre y causan heridas Y estos son errores que hay en esta vida Los comete el hombre y causan heridas Y estos son errores que hay en esta vida Los comete el hombre y causan heridas Y estos son errores que hay en esta vida Los comete el hombre y causan heridas